Bueno compañeros, ya quedamos la peña Hermoco, feo y poco Ya vamos a hacer el último tirondito y a Sabiñánigo a ducharnos y a que nos dé un masajito a los muchachos y muchachas masajistas ¿Alguna palabra a Don Miguel? Bueno, ya está la polla ya Nos queda un kilómetro del puerto de 30 Nos viene con lo mas bonito que hay ahora La pierna izquierda la lleva un poco calambrada, pero vamos a ir Os voy a enseñar el paisaje que hay estos maravillosos pibineos La gente subiendo, echa polvo como a nosotros Los rollos de agua Esto va a ser maravilloso Para venir en moto La gente Con problemas Como todos Con calambre y problemas Pero vaya Esto es digno de ver Así que Que ya no vaya a venir mas A esta gente Si vendrá, ¿no? El año que viene va a sacar tiempo Bueno, pilla Cortamos Hasta luego Hasta luego, Luca ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!